Ye, 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 ye Ta pompe, ta pompe, ta pompe, ta pompe, ta pompe, ta pompe, ta pompe Pompin, pompin, pa' tu los hijos Son a Franca Padrino No volcamos el mingo, somos de Santo Domingo En pinta y gozando de lunes a domingo Pila de carro, vaina bacana Después lo plata hasta Punta Cana Prendiendo los manos importados de La Habana Haciendo en el barrio lo que nos da la gana Usando tenis con chacabana Cerrando el party siempre por la mañana Así es que vivimos platanos con racimo El robo puro no lo bebimos Los mujerones ya no lo dimos Y con los haters panitas dividimos No me dejo toga, yo soy latino Yo soy católico de pan y vino Con Magic One yo lo combino Gastando dinero sin parar en los casinos Oye lobo bajamos asesino Con el swag al capón y al estilo al pachino Vida de rico bebiendo cappuccino Y llevándonos de bioma seguen el camino Esto es para la blanca, para la morena Para los latinos que no tienen frontera Esto es para la blanca, para la morena Un solo idioma, una sola barrera Y le dé, mami, mami, dale ahí 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 Yo cocino como el propio diablo Ya tú sabes, acabo con un cáncer Acabo con arca, les atraco como un bar Se la pago cualquiera Y camino como una pantera Mi cartera es sin bandera Mi letra en tu mezcla cuesta mil papeletas Te digo mil por cada letra Saca tu calculador, amén Mi mamá Maggi sorprende con lápiz consciente La mami se enciende para el hotel Soy ilegal como Vladido Hotel Millonario loco de este Pompey Ponte pa' romperte suavecito A la república se la dedico El duro Magic One, el negrito DJ Lobito, sáquenos de aquí Esto es para la blanca, para la morena Para los latinos que no tienen frontera Esto es para la blanca Para la morena Un solo idioma, una sola bandera Y le de, mami, mami, dale ahí 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 Padrino Yeah Yeah DJ Lobo Mr. Fix Facturo Music Lobo Lápiz Consciente Rick Flex Fritiguerito Sosa Pulito Flia Yeah Padrino on the mix Magic One Let's go Lápiz Consciente Big Diddy Wish Black Negro Se sal Esquino Free Richie Rich Free Jeffrey Free Cola Free Popola La, la, la La, la, la El que y el Gucci Prada Bo, bo Bo, bo Magic Pa' que se lo gocen lo latino Pa' que se lo gocen lo latino Gracias por ver el video.